Ok, continuamos. Estábamos viendo esta parte de lo cónico que se puede volver la, digamos así, la perforación del agujero este. Ok, vamos a complicar esto un poquito más, pero no mucho más. Y vamos a ver acá, esta parte, aquí lo de perfil. Aquí tenemos, fíjense en esta parte de acá, vamos a decir, logramos aquí. Fíjense en esto de aquí, y fíjense en esto aquí, el tamaño, no podemos cambiarlo cuando tenemos como ninguno el perfil seleccionado. Entonces, si yo lo de aquí, por ejemplo, fíjense aquí tenemos un perfil regular métrica, métrico ISO, perfil fino ISO, perfil grueso UTS, o fino o extra fino. De todas maneras, lo que significa cada opción de esta, esto de ISO y UTS, eso lo pueden ubicar por acá. Yo no voy a comentar mayor cosa. Entonces, digamos que le colocamos la primera opción, aquí, y se puso tan pequeño porque el tamaño lo está colocando en M1. Está bien, pero esto también se puede ubicar, se puede cambiar, digamos lo ponemos aquí en M7, y tenemos esta parte de acá. Esta, la holgura, aquí le pone la estándar, y esto tiene que ver con, como ya esto tiene un tamaño estándar, digamos que esto sea un tornillo siempre, no puede ser el agujero del mismo tamaño del tornillo porque la fricción impediría que el tornillo entrara sin romper el cuerpo. Entonces, si acaso se necesitara colocar un tornillo o imprimir, hacer una impresión 3D, entonces hace falta que haya cierta holgura. Que más aquí, la profundidad esta es lo mismo, se mantiene para acá, esto se mantiene tal cual. Vamos a, podemos aumentar aquí un poquito esto, si, para hacerlo, más o menos que se vea, pues. Y aquí vamos a colocar la dimensión para que sea mejor, mejor de acuerdo a lo que estoy pensando. Ya esta parte la hemos visto, entonces vamos a devolvernos para acá. Y fíjense, aquí esta parte, fíjense que aquí tenemos unas opciones que no se pueden utilizar, pero cuando le colocamos aquí, entonces esto es que el agujero tenga rosca. Pero le colocamos aquí y fíjense el aspecto que tiene esto, le quitamos lo de la rosca, fíjense que es más ancho. Cuando está sin rosca, entonces el radio que utiliza es el mayor radio que pudiera tener. Cuando le damos sin rosca, entonces el mayor radio que va a tener este agujero, va a ser el mínimo, si, que va a aparecer, tomando en consideración la rosca. Si yo le doy aquí que ya con esto hay información, hay data suficiente para que se presente la rosca. Esta parte de que modele la rosca es para que se vea. Realmente aquí esto es exigente desde el punto de vista computacional, sobre todo si le damos aquí que actualice la vista. Y la dirección de la rosca puede ser de rosca derecha o rosca izquierda. Aquí aparece otra cosa, que esto también tiene que ver con la holgura. Tampoco voy a tratar esta parte de acá, porque eso no es lo que yo considero que va con el tutorial del diseño de parte. Cualquier información en concreto que necesite alguien que esté diseñando algo, bueno, ya lo puede ubicar en la internet o ya lo sabrá porque lo está diseñando a propósito. Ok, yo voy a hacer una cosa, yo voy a darle aquí que modele la rosca, fíjense que todavía no se ve, porque no está actualizada esto. Si yo le diera aquí ok, está bien, cuando se cierre esta parte de la tarea, va a tardar un momento en hacer la rosca y después que va a aparecer. Ok, ¿qué más hay aquí por acá? Aquí está la profundidad de la rosca, de dónde a dónde va la rosca o fíjense que la profundidad del agujero es de 13 milímetros. Y podemos colocarle aquí que la dimensión de la rosca sea otra, por ejemplo sea menor, ¿está bien? 8. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, no le voy a dar aquí que actualice la vista, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video, vamos a ver si concluimos. Entonces, como siempre en esta parte, los invito a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube, a que compartan y a que le dejan la campanita para que estén pendientes. Saludos.